El contenido de esa reunión es bastante sencillo, estamos trabajando conjunto, definiendo acciones, actividades en conjunto, porque pensamos que solo trabajando en tres países y en forma trinacional se puede lograr un impacto de conservación, pero también pensando los otros ejes que son muy importantes, lo económico y lo social. ¿Cómo trabajan en Brasil? Más precisamente con esto que tiene que ver con la conservación. Sí, acreditamos que solamente por medio de red y conexión con parceros es posible lograr algún impacto en conservación. Conservación es una oportunidad de desarrollo sostenible en largo plazo y el bosque atlántico está así careciendo urgentemente de apoyo, ya que la mayoría de los bosques están defaunados, no hay más fauna. Un porcento de los chaguaretés solamente restan en el bosque atlántico, entonces tenemos que agir ahora. Y la hora de cooperar con muchos países, sectores económicos, otras ONGs, gobiernos, etc., es ahora también. Uno por lo general se pregunta, distintos países, distintas idiosincrasias de vida, distintos son los compromisos, ¿cómo lo asume el ciudadano brasilero? ¿Cuál es el interés? Nuestro interés es 100% en cooperar con Argentina y Paraguay. Entendemos que esta región de Alto Paraná es una de las más importantes para la conservación de Yaguareté, donde hay más individuos de Yaguareté en todo el bosque atlántico, incluyendo todo el bosque atlántico en Brasil. Entonces es acá que debemos enfocar juntos los tres países con unas grandes campañas, advoques, etc., influenciando los gobiernos, los sectores económicos para proteger los bosques que quedan acá en Misiones, en Paraguay también. ¿Y en Paraguay? Yo creo que en Paraguay es lo mismo que en Brasil y Argentina, o sea, estamos trabajando un interés común sobre el cambio climático, no solo el Yaguareté, pero el cambio climático. Reconocemos que tenemos que tomar una acción en conjunto, porque estamos usando el espacio en conjunto también, y tenemos que proteger los recursos naturales, que podemos tener una mejor resiliencia al cambio climático, que va a tener un impacto tal vez más negativo en el futuro. ¿Se concientiza la población? ¿Le sirve esto? Sí, sí, muchísimo. En Paraguay estamos trabajando, tenemos un eje muy fuerte del cambio climático, con todos los medios, en temas de educación, y estamos tratando de levantar eso trinacionalmente.